Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATF. Como bien saben, Brave Star es una creación de Filmation, la última animación que realizó este estudio en aquella época. En los 80s tuvieron una línea de figuras de corta vida a manos de Mattel, que no fue muy exitosa. Pero algo muy interesante que se está dando es que Mattel registró recientemente los derechos de Brave Star. Mattel no es dueña de Brave Star, pero Universal sí. Al enterarnos de este registro a manos de Mattel, despertó la curiosidad si la empresa tiene planes con esta propiedad. ¿Será que Brave Star tendrá una nueva línea de juguetes? ¿Habrá un nuevo lanzamiento del personaje? ¿O será que al igual que Sun-Man, este será incluido en el universo de Masters of the Universe tanto en Origins como en Masterverse? Sin duda alguna, es un dato interesante que nos tiene a los fans especulando con mucha emoción. Dudo mucho que Mattel registrara el nombre solo por gusto, en especial con una propiedad que está considerada muerta desde los 80s. ¿Ustedes qué opinan mis amigos? ¿Será que veremos a Brave Star hacer su regreso? Háganmelo saber. Y con eso dicho, nos vemos, hasta la próxima. El universo ya está protegido.